Con la información sobre la política. Buenos días, ya estamos en el nuevo programa que ustedes me permiten dar alguna opinión con relación a lo que está sucediendo políticamente en estos tiempos, en los que ya ven ustedes que ha venido cambiando todo lo que corresponde al ambiente, el ambiente de los ciudadanos creyendo que hemos ganado, que estamos ganando, que hemos podido. Había muchas cosas que podíamos considerarlo, pues unos impedimentos muy grandes de caminar con la mejoría para todos los ciudadanos porque se precisaba de un priismo que se corrompió y todos el día de la elección hicimos un compromiso con Andrés Manuel López Obrador para que Andrés Manuel López Obrador lleve a cabo, lleve a cabo los propósitos que nos dijo aquí en Sinaloa que él pues iba a estar en la administración pública y que iba a tener cuidado para que todos los ciudadanos tuviéramos mejor salud, mejor oportunidades para el trabajo, mejor seguridad pública. y eso estamos esperando, hemos sabido de que pues está trabajando, está integrando el equipo, está mejorando las condiciones para que el día primero pues se genere el cambio que estamos, todos los mexicanos somos muchos ya, esperando de que se suceda. pero particularmente quiero referirme a un asunto que ha despertado el interés y mucho, el del aeropuerto de la Ciudad de México, que pues obviamente está ya para echarlo a andar el negocio, negocio ese, se está construyendo algo en el lado de Texcoco, pero se lo dejan al gobierno entrante. Enrique Peña Nieto inició esta obra pero no la concluye, no alcanza el tiempo para concluirla y esto ha hecho que se vea mal porque pues esa obra cuesta muchísimo dinero y se la quieren dejar a Andrés Manuel López Obrador para que la termine y obviamente que pues Andrés Manuel López Obrador ve que en esa obra pues ya se llegaron a cabo los arreglos y las componendas, las tranzas de la corrupción que tiene y él no quiere pagar lo que es los platos rotos, o sea, agarrar esa obra ya encaminada y pagar, seguir dando del erario público más dinero, pues obviamente que está, está pues ya como para que él le toque el problemón que le dejan, no es de ninguna manera desconocido de que en el régimen de Enrique Peña Nieto se manejó la corrupción con todo, abiertamente, todos los negocios están hechos a mitas y con cochupo y las personas están, agarran 100 millones, se quedan con 80 y es un desorden el dinero. Entonces, pues es difícil agarrar un negocio que ya está encaminado y que aparentemente está bien de las cosas técnicas, pero ¿quién puede, quién puede tener un voto de, 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 de confianza de los que se encargaron de la obra de los priistas? Pues no se le puede, entonces...